Pati, Sameji y Pueblo Nuevo en esta segunda jornada, un juego muy interesante en esta jornada dominical. Hoy, una gran asistencia en la red de Cibau, Doctor Oscar Gubaira. Esto lo describe, lo comenta, lo define. Buenas tardes para el compañero Víctor Marte. Buenas tardes, Richi. Buenas tardes para Juan Santillera y todo el público que nos sigue a través de este Canal 25, también Canal 16, Teleunión. Bien, partido de los rivales del baloncesto de Santiago, Pueblo Nuevo y Sameji. Recuerden que el domingo pasado, precisamente, Domingo Santo, el conjunto de Sameji le propinó una tremenda paliza al conjunto de Pueblo Nuevo ganando de 28 puntos. Vamos a iniciar explicando la situación de los equipos porque todavía, a pesar de que el barrio ganó, el Gregorio Urbano Gilbert ganó el partido de primera hora de 20 al conjunto de el Domingo Paulino. No está clasificado, a pesar de que tiene 4 y 1. ¿Por qué razón? Porque todavía se puede dar la situación de un triple empate con estos tres equipos, porque ya se depesta fuera de competencia 0 y 5. Pueblo Nuevo, Sameji y el barrio. Se puede dar un triple empate de 4 y 2. Pero, si gana Sameji, el partido de ahora ya está todo definido y estaríamos iniciando la final el próximo miércoles a las 8 de la noche entre el barrio y Sameji, porque ya sería imposible para el conjunto de Pueblo Nuevo llegar a las 4 victorias. De ganar Pueblo Nuevo, entonces, la situación es la siguiente, para que se dé el triple empate en la primera posición. Sameji deberá ganar ante el Domingo Paulino y el miércoles y el barrio perder ante Pueblo Nuevo. Ahí, entonces, terminarían los tres equipos con 4 y 2. ¿Qué pasa? El triple empate, entonces, el gol a veraje se define entre esos tres equipos que están empatados. Si Pueblo Nuevo le gana de más de 3 al barrio el partido del miércoles, entonces no habrán series particulares definidas y habría que irse al gol a veraje. En este momento, con relación a esos dos equipos, el barrio tiene un margen positivo de más 19. Le ganó a Sameji de 20, le ganó a Pueblo Nuevo de 3 y entonces Sameji le ganó de 4, o sea que tiene más 19 en su margen positivo. Sameji también tiene un margen positivo de más 12, perdió de 20 del barrio, le ganó de 28. A Pueblo Nuevo y le ganó de 4 al barrio, o sea que tiene un margen de más 12. Y el único equipo que esté negativo en este momento es el equipo de Pueblo Nuevo que tiene un margen de menos 31. Así que esa es la situación que se podría presentar con una victoria del conjunto de Pueblo Nuevo en este segundo partido. Y alargar esta semifinal hasta el próximo miércoles. Está todo listo ya para el salto al centro. Nuestro Roberto Mota que está de regreso luego de estar pitando en México, ya pone el balón al aire, lo domina el conjunto de Sameji. Buenas tardes, buenas noches, Juan Santiler. Saludos Víctor Marte, Rich Hernández y todos los seguidores del baloncesto de Santiago. Bueno, qué bueno estar de nuevo con todos ustedes y un partido que puede ser decisivo aquí sobre cuál va a acompañar al equipo del barrio en la final. O Pueblo Nuevo o Sameji. Eso se produce, como ya dijo Víctor, si hay una victoria de Sameji. De lo contrario habría que esperar entonces el desenlace de la última jornada el próximo miércoles aquí. Así que ninguno de los dos equipos pudieron ejecutar en esa primera opción. Cuando hay un saque de fondos va en reservas. Va en reservas del banco de los dominicanos. Hay que decir que Franklin Matos está insertado en el quinteto del día de hoy por el dirigente David Díaz. Porque a Mauri Fermín está resolviendo algunos asuntos personales en los Estados Unidos. Y no va a estar disponible sino hasta la final. O tal vez el próximo miércoles esté disponible ya Fermín. Santana cargado con falta ofensiva. No cometa falta, lo mejor está por venir Reinaldo Presidente. La primera del partido, esa falta para Eduard Santana. Pueblo Nuevo alineó con el 5 usual que ha utilizado. Corporán, Liz, Tomás, Salas y Tineo. La perdió Liz. Se la lleva el equipo del Sameji. Jacobo se levantó de larga distancia. No puede ser Liz. Va a conseguir el canasto fácil. El conqueo, Bramalai. Está nítida, Bramalai, pruébala. Primero de dos del partido, Víctor Liz. Luego de haber perdido dos balones de manera consecutiva. Ahora ejecuta para el conjunto de Pueblo Nuevo. Que está delante 2-0 en el marcador. Estamos iniciando este segundo partido entre los rivales del baloncesto de Santiago. Filión se quedó fuera en la arrancada contra Tineo. Así que habrá un saque de fondo. Van reservas. Van reservas el banco de los dominicanos. Y aquí entonces rápidamente una sustitución. ¿Qué pasaría ahí, Víctor? Me parece que el disparo de tres que hizo Jacobo tal vez no fue el más indicado, el que marcó David Díaz. Y por eso entonces lo sustituye con Lenny Sosa. Filión, bien alto, claro. Claro, la red de todo es posible. Los primeros dos para Filión. Empata el marcador, Salas, a postear contra Santana. Bien alto, Bramalai. Bramalai está nítida, pruébala. Ahí va Malú para el equipo del Sameji. Marca la jugada a puño. Sosa ahora con Santana por el centro. Interior con Filión que se levantó. Claro. Claro, la red de todo es posible. Brugal a perfección del ron. Spray. Este juego se está calentando. Solo se enfría con un Spray. Quédate destacar el trabajo de Amor y Filión desde la segunda ronda hacia acá. Ha sido un jugador totalmente diferente. Filión, el capitán de Sameji. Tineo se quedó fuera con el triple. Y en la captura por el rebote hay una falta personal. No cometa falta. Lo mejor está por venir Reinaldo, presidente. Aeroambulancia. Cuando los minutos cuentan. Se le llamaron a Lenny Sosa, el cangurrito que parece que estaba sosteniendo el brazo de uno de los jugadores de Pueblo Nuevo. Es la segunda colectiva para el conjunto de Sameji. Tineo por la radio de fondo la perdió. La recupera Salas. Salas salió por el fondo y el mismo Salas la tocó. Va a pertenecer a Sameji. Filión va a hacer el saque de fondo. Va en reservas. Va en reservas. El banco de los dominicanos. Bamalú la lleva ante la marca de José Corporán. Otra vez marca jugada a puño. Dos en el tiro para los Samejianos. Bamalú doblado ahora en la punta. Con Franklin Matos. Dejó uno atrás. Santana interior. Bien alto. Claro. Claro. La reto de todo es posible. Fedon Bal. La nueva era del baloncesto. Excelente el pase de Franklin Matos. Que todavía le queda baloncesto. A pesar de que ya anunció su retiro formal del baloncesto profesional. Víctor Liss ahora con Tyron Thomas. Se levantó. Toma. El triple Bramalai. Está líquida. Acá está su Bramalai. Pruébala. Primeros tres del partido para Tyron Thomas. Él junto a Víctor Liss y Alejandro Salas. Vienen de un partido de más de 20 puntos. Los tres jugadores. Ahí está Santana. Ante la defensa de Alex Salas. Seis en el tiro para Sameji. Tiene que apurar Filión. Se la manoteó Tineo. Tres ahora y se levantó Filión. Se quedó fuera. Corporan con el rebote para Pueblo Nuevo. Ante la marca de Lenín Sosa que molesta mucho. Liss quiso acomodarse. La perdió. Corporan la recupera para Pueblo Nuevo. Salió por el fondo y pertenece al Sameji. Saque de bola para reservas. El banco de los dominicanos. Es la cuarta pelota perdida para el conjunto de Pueblo Nuevo. En apenas cuatro minutos casi de acción de este primer cuarto. Va Malú con Lenny Sosa por la izquierda. Defendido por Ronald Tineo con Santana. Ocho en el tiro para Sameji. Santana se levantó detrás de la copa. Prácticamente voló el aro ahí. Tomás recibió falta personal. Ah, bueno, es que corrió. Así es. Corrió con la pelota. Se va a quedar para Sameji el balón. Y abraza que demandaba en reservas. Van reservas el banco de los dominicanos. Sí que otro balón perdido más para Pueblo Nuevo que ya tiene cinco. Se posicionó muy bien Eduard Santana que vio venir a Tyron Thomas. Y no nos dio otra opción a Thomas que cometer el corrido con el balón. Mucho contacto. Claro. Claro, la red de todo es posible. Llegó a cuatro Santana ahí. Parecía que había corrido también Eduard Santana, pero no lo llamaron los jueces. Víctor Lee se quedó fuera. Y el tradicional rebote con una mano de Amaury Filión. De extra larga distancia, Matos se quedó fuera. Ahí va Lee a toda máquina por el centro con contacto. Corrió con la pelota. El balón pertenece al Sameji. Franklin Matos tiene el saque de fondo van reservas. Van reservas el banco de los dominicanos. La tercera bola perdida de Víctor Lee. De las seis que ya tiene Pueblo Nuevo en este primer cuarto. Por ahí vendrá el tiempo de televisión. Santana parada brusca y se queda afuera. El rebote es para Salas que la adelanta con Tyron Thomas. El uno contra uno. Guamaluo. Bien alto. Tomás. Bramalai. Está líquida. Bruebala. En la respuesta el pase largo a Franklin Matos que corrió con la pelota. Así que aquí el saque de fondo para Pueblo Nuevo es van reservas. Van reservas el banco de los dominicanos. 4'59 por jugar. Salas atropellante. Falta ofensiva. No cometa falta. Lo mejor está por venir Reinaldo. Presidente. Bruebala a perfección. Claramente Alejandro Salas abusando de su físico sobre Brian Ramalú. Le cometió la falta ofensiva. Hay tiempo en la acción. 9-8 el marcador. Ventaja de uno para el conjunto de Pueblo Nuevo. Adelante, señor director. ¡Gracias! 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 Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos. que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Estamos de vuelta ya con la acción del baloncesto de Santiago. 9-8 el marcador. Restan 4-56 por jugar del primer cuarto. Domina de uno el conjunto de Pueblo Nuevo. Que está jugándose la vida el día de hoy ante el conjunto de Sameji. Si pierde, ya se definiría todo con relación a la final. Pasaría el conjunto del Gregorio Urbano Gilbert y también Sameji. Estaremos iniciando el miércoles a las 8 de la noche a la final. Ahí va Lenny Sosa, uno de los jugadores que ha puesto al Sameji a valer este año. Salas con problemas. Ahora encuentra Corporan con Liz por la derecha. 4-30 por jugar. Estamos en el primer cuarto partido que puede ser de vida o muerte para Pueblo Nuevo. Porque si pierden, ya no hay chance. Tomás se queda afuera. Sale por el fondo el balón. Se va a quedar para los de la Bahía. Ahora un saque de fondo. Van reservas. Van reservas el banco de los dominicanos. Víctor Liz. La pone en juego contra Aaron Tomás. Alex Salas contra Jacobo. La cruzó con Tineo. Que va por el centro y la sacó con Liz. Se posicionó el triple. Bramalai. Pero está sobre Bramalai. Está nítida. Pruébala, Brugal. La perfección del bronco. Estaba buscando ese triple. Víctor Liz es el primero del partido. Para él y del partido, por supuesto. Así que ahora gana de cuatro el conjunto de Pueblo Nuevo. 12-8 el marcador. Restan 3-50 el primer cuarto. Santana ahora con Jacobo. Que se levantó y no pudo ser. Salas limpió el cristal. Liz ahora con Tomás por la izquierda. Se quedó fuera y Bamalú se la llevó con Jacobo por la izquierda. Jacobo ahora ante la marca de Víctor Liz. Bamalú interior. Le cayó en las manos a Santana. Que recibió falta personal. No cometa falta. Lo mejor está por venir. Es Reinaldo presidente. Se agarra la cabeza el caballito Alejandro Salas. Porque es la segunda falta personal. Cuando todavía resta. Tres minutos veintiún segundos. Como en sus pantallas ahí del primer cuarto. Así que una dolorosa segunda falta. Para el jugador más alto. Y de más respeto en la zona de la pintura. Para el conjunto de Pueblo Nuevo. Una mala noticia. Para un equipo que está buscando quedarse. En la semifinal y poder colarse a la final. Este es el primero Santana. Tiene tres cinco perdón. En su cuenta personal Santana. Que desde la salida de Gerardo Suero. Ha visto incrementar su producción ofensiva. Y se ha visto con más decisión también. Estos los dos. 12-10 el marcador. Ventaja de dos para Pueblo Nuevo. El saque de fondo es Ban Reserva. Ban Reserva. El banco de los dominicanos. Tineo. De media distancia. No puede ser. Batallando el rebote. Se lo lleva Lenny Sosa. Por el centro con Santana. Uno, dos pasos. Bien alto. Recibió. Falta personal. No comenta falta. Lo mejor está por venir. Reinaldo Presidente. Agroambulancia. Cuando los minutos cuentan. Metro de Santiago. Campeones. Vuelve la emoción del mejor baloncesto. A partir del 20 de mayo. Metros de Santiago. Se le llamaron a Ronald Tineo. Es la primera del partido para Tineo. Tercera colectiva para Pueblo Nuevo. Otra vez. Edward Santana. La línea de tiros libres. Es el mejor encestador del partido hasta el momento. Con un total de siete Santana. Perfecto desde la línea de tiros libres. Edward en tres intentos. Se quedó fuera y Liz la salvó para Pueblo Nuevo. De uno a la distancia para los azules. En una ocasión se llamaron los capitanes. Sí, capitanes. Colborán. Ahora. La cruz entre las piernas con Víctor Liz. Ocho en el tiro. Tiene Pueblo Nuevo. Víctor Liz ahora. Se la pone difícil. Lenny Sosa. Dos en el tiro. Liz para la brusca. Y recibió falta personal. No cometa falta. Lo mejor está por venir. Reinaldo presidente. Una falta tonta esta Lenny Sosa porque ya prácticamente expiraba el reloj de tiro del conjunto de Pueblo Nuevo. Además de que es la segunda para él en el primer cuarto. Así que el principal hombre viniendo desde la banca para el conjunto de Samhain. Problemas de faltas personales. Y recurre al rubio ahora. El americano. Sí. José Somoza Rodríguez que tiene un nuevo look en su pelo. En sexta el primero. Víctor Liz. Raro ver a Somoza tan temprano en el partido. Un hombre que ha sido usado muy pero muy poco. Ahí está en sus pantallas. El americano. Yo conozco mucho que es lo contrario. Se lo ponen del otro color. Tú sabes cómo es. Sí, sí. Hay un grupo de amigos ya que... Sí. Se agotan los tintes cuando viene el Cassandra por ahí. En sexto los dos, Víctor Liz. Ventaja de tres para Pueblo Nuevo. Ahora 14-11 el marcador. Bueno, entonces ahí está Somoza. El tiro de salto. Claro. Claro, el arredo de todo es posible. Y lo aplaude su público. Ahí viene Tyron Thomas. No es el pin, pero ese pin no tiene cabello. No, no, no. Pero va por ahí más o menos. Sí, sí, cerca de aquí. Tyron Thomas recibe falta personal. No cometa falta. Lo mejor está por venir. Reinaldo, presidente. Aeroambulancia. Cuando los minutos cuentan. Fedon Bal. La nueva era del baloncesto. Sí que Tyron Thomas va a la línea de tiros libres ahora por el conjunto de Pueblo Nuevo. Fue la primera para Luis Jacobo el partido. Cuarta colectiva para el conjunto de Sameig en este primer cuarto. Restan dos minutos, cuatro segundos. Todas las alas, como ven en sus pantallas, a la banca. Está Gary Núñez. También había ingresado previamente. Por Corcorán y Luis César Polanco. En sexta su primer disparo. Tyron Thomas tiene seis en su cuenta personal. Siete ahora para Thomas. Dieciséis. Trece. El marcador. Ventaja de tres para Polanco. Al ataque, Edward Santana para Sameig. Por la derecha con Jacobo. Uno, cincuenta y tres completan este primer cuarto. Jacobo inicia el ataque. Se levantó y el canato es claro. Claro, la red de todo es posible. Son los primeros dos de Jacobo. La distancia es uno solamente para Pueblo Nuevo. Esta arena del Cibao. De bote en bote. Otra vez en una jornada dominical. Tineo. Un paso hacia adelante, el jumper y se queda afuera. Jacobo lo adelanta con Bamalú. Viene en ventaja el equipo samegiano. Bamalú. Con Filión. Llegó hasta la zona de ataque. Se levantó con la zurda y se quedó fuera. La lleva Luis César Polanco por el carril izquierdo de Pueblo Nuevo. Tyron Thomas. Interior con Tineo. Esperó el salto y aquí recibió falta personal. No cometa falta. Lo mejor está por venir. Reinaldo Presidente. Fundación Deportiva Minaya. Formando las estrellas del mañana. Brugal. La perfección del cerrón. Atraparon ahí a José Somoza Rodríguez. Que le cometió la primera falta del partido. Para él a Ronald Tineo. Que todavía no ha encestado para el conjunto de Pueblo Nuevo. Uno de los hombres principales en la labor ofensiva de este conjunto. En sexto el primero Tineo. Han encestado cinco de manera consecutiva. El conjunto de Pueblo Nuevo desde la línea de tiros libres. Dos de Liz. Dos de Thomas. Y ahora dos también de Tineo Rona. Tapado Jacobo por Tyron Thomas. Se recuperó Jacobo. Ahora está detrás del arco con Somoza. Somoza le gustan esos triples. Ahí está Santana ahora. Desde la Copa con Jacobo. Decidió penetrar. Debajo con Guerrero. Bien alto. Claro. Claro. La red de todo es posible. Primero. Primero el toste Guerrero. Liz. En la respuesta. El triple. Bramalai. Ahora está su Bramalai. Está nítida. Pruébala. Es el segundo triple del partido para Víctor Liz. Los dos triples de este primer cuarto los ha encestado él. Lleva ocho en su cuenta personal. Jacobo por poco la pierde. El balón salió por el lateral derecho. Se queda para los Zamejianos. Y ahora toma sustituido por Ahmed Hill. 12 en el tiro para Zamejianos. Marca la jugada número 2. Jacobo. Babalú. La tiene ahí el armador Zamejiano. La perdió con Hill. La recuperó Jacobo. 5 en el tiro para Zamejianos. Jacobo de larga distancia. No puede ser. Hill. Para Pueblo Nuevo. Jacobo. Interior con Babalú. La izquierda. Claro. Claro. La red de todo es posible. Primeros dos para el refuerzo del Zamejianos. Ryan Bamalú. Hill. En su último intento no puede ser. Finaliza el primer cuarto. 21 para Pueblo Nuevo. 19 para el Zamejianos. Nos vamos a la pausa. En breve seguimos con más. Desde la gran arena del Cibado. Doctor Oscar Govaira. En Santiago de los 30 Caballeros. Soporto tirameando. Es que nos hemos desayunado. Algo que me llene el tanque. Y si me avienta. Cuidado. Un viaje pero rico. Zafa. Eso cae pesado. Ahí sí. Ay no. Ajá. Ajá. Ahí sí. Ay no. Ajá. Ajá. Colega. Dese una Malta Bohemia. Nueva Malta Bohemia. Deliciosamente elaborada con cereales importados. Y un fino proceso que la hace más suave. Especial para callar el alba. Ahora sí estamos hablando. Nueva Malta Bohemia. Sabe bien. Cae mejor. Bien. Regresamos a torneo número 35 de Balonceto Superior de Santiago. Regalo de Ramalai. Está nítida. Pruebla. Claro. La red de todo es posible. Recuerden a través de radio. Nos siguen. A través de Clave 95.9 FM. Clave 95.9 FM. En televisión. El canal de los grandes eventos. Es Canal 25. Y Teleunión. Dedicado al ministro administrativo de la presidencia. Licenciado José Ramón Peralta. Y ahí están los rostros del Balonceto Superior de Santiago. Como diría el amigo El Cachorro. ¿Qué me dice Víctor Marte? Gracias. Richi Hernández. 21.19 terminó el primer cuarto. Pueblo Nuevo. Venciendo a... Ahí está mi primo, Jampol Marte. Jampol. Hoy está de cumpleaños. Así que para alegría de mi tía, Julia y toda la familia. Y esta nota de cumpleaños, ¿no? El mayor de los nietos de doña Margot está de cumpleaños. Muchas gracias a los muchachos. Para ti. Mira. Ahí están los rostros. Sí. 21.19 el marcador. Ventaja de dos para Polo Nuevo. La va a poner ahora desde el medio. En juego. En un saque van reservas. Van reservas. El banco de los dominicanos. Otra vez para ti. Para ti. El saque de banda van reservas. Ahí está Tineo. Ahora con Gary Núñez. Tyron Thomas para Ronald Tineo. Con Víctor Liz. ¡Otra vez! El triple. Bramalai. Triple taso Bramalai. Está nítida. Pruébala. Bueno, vino conectado Víctor Liz con el aro. No es raro eso, ¿eh? Tiene 13 ya en su cuenta personal. Tres disparos detrás del arco para Víctor Liz. Jacobo la tiene para el equipo Samechiano. Un paso hacia atrás. Ahora se fue hasta el fondo y la sacó con Santana. La quiso jugar con Guerrero que no vio el pase. La pierde el Samechiano. Pues lo nuevo tiene el saque de fondo. Van reservas. Van reservas. El banco de los dominicanos. Aeraambulancia contra los minutos. Cuenta. No se pierda. Después del partido. Donqueo final por clave 95.9. Desde zona 9 en el combo. Donqueo final. Yo creo que se equivocó ver Santana porque nadie pensaba que él podía pasar esa pelota ahí. Sobre todo que es un jugador que encesta con regularidad a ese disparo de 18 pies. No puede ejecutar el equipo de Pueblo Nuevo. Jacobo con Bamalú. No puede ser. Disputado el rebote. Y la salva Guerrero para el Samechis. Tomás se la llevó. ¡Balonquea! ¡Bramalá! Está líquida. ¡Bruébala! ¡Wow! Cairon Tomás es un hombre, señores, que hace de todo en la cancha. Defiende, anota de media, de larga, penetra. Hace de todo. Sinceramente es uno de los mejores refuerzos que ha pisado esta arena del Cibaba. Saltara desde el codo. No puede ser. Guerrero. El rebote ofensivo bien alto. ¡Claro! ¡Claro! La red de todo es posible. Está fajado ahí Juan Guerrero con los rebotes ofensivos. El conjunto de Samechis. Ha hecho un gran trabajo. Cuatro puntos en dos minutos de acción. Tineo bien habilitado. ¡Bramalá! Está nítida. ¡Bruébala! ¡Bramalá y Brugal la perfección del ron! Al ataque Samechis con el saque de fondo van reservas. Van reservas el banco de los dominicanos. Bamalú con una punta ahí. Corrió con la pelota Jacobo. Así que en mal momento Samechis que está perdiendo de seis. Y ahora se va Gary Núñez a la banca del conjunto de Pueblo Nuevo. Regresa Alejandro Salas. Jugándose sus cartas el dirigente de Ramón Pablo Inomento. No tiene mañana. Si Pueblo Nuevo cae el día de hoy ante Samechis. Entonces se despide de la semifinal. Y ya clasificarían dos equipos. Así que es importante que Salas no se meten faltas. Pero también hay que traerlo para que produzca como lo hizo ahora. El gancho de izquierda es Bramalá. Está nítida. Pruébala. Salas apenas cuatro tantos. ¡Oh! El tripo de Somoza. Te lo dije. ¡Claro! Clarísimo del americano. Está para ti. Está para mí. Claro. El arredo de todo es posible. Cinco inesperados puntos de José Somoza Rodríguez. Liz con el contacto. Utilizó el cristal. Bramalá. Está nítida. Pruébala. Debe sacarle provecho por lo nuevo a ese mismatch de Liz contra José Somoza Rodríguez. Jacobo. ¡Claro! ¡Claro! El arredo de todo es posible. Quedó atrás la defensa del equipo de Pueblo Nuevo en esa última posición. Está debajo de cinco. Toma. Se inició la arrancada. Recibió falta personal. No cometa falta. Lo mejor está por venir. Reinaldo Presidente. El agua es vida. No la desperdicies. Corazán. Reinaldo Presidente. Así que Jairon Tomas va de regreso a la línea de tiros libres cuando se aprestan a ingresar a cancha Gary Núñez. Y José Corporán. Se va a Tineo. También se va Luis César Polanco. Gran trabajo de Somoza Rodríguez que está perfecto desde la línea de campo. Dos de dos. Uno de tres. Uno de media distancia para Somoza Rodríguez que entró en sustitución de Lenny Sosa que cometió dos faltas. Rápido en el primer cuarto y tuvo que traerlo David Díaz. Y qué bien ha estado Somoza. Ensextó los dos. Jairon Tomas. 33-26 el marcador. Ventaja de siete para Pueblo Nuevo. Al ataque el equipo del Sameji por el centro Babalú. Ahora por la derecha. La saca con Somoza que otra vez se va de larga distancia. Ahora no puede. Bonilla. Bien alto. Claro. Claro. La red de todo es posible. Sigue produciendo la banca de Sameji. Han aceptado cinco Somoza, dos Bonilla ahora para un total de siete puntos. Corporal la flotadora no puede ser. La adelantó Guerrero ahora con Jacobo. Con Bonilla. No puede Bonilla. No es ese terminador. Guerrero la recupera. Ahora es Bamalú. Bamalú. Sí. Bamalú es claro. Claro. La red de todo es posible. La jugada a puño marca Tyron Tomas. Pueblo Nuevo. Dominando de tres. Restando seis minutos completos del segundo cuarto. Liss. Uno, dos pasos. Se suspende ahora. Ganaste Bramalai. Está nítida. Prueba la Bramalai. Diecisiete puntos ya para Víctor Liss. Y todavía resta la mitad de este segundo cuarto. 35-30 el marcador. Ventaja de cinco para Pueblo Nuevo. Ahora hay una falta de Gary Núñez que quedó detrás en la defensa. Hay falta personal. No cometa falta. Lo mejor está por venir. Reinaldo Presidente. Primera del partido para Gary. Segunda colectiva en este cuarto para el conjunto de Pueblo Nuevo. Jacobo ahora con Guerrero. Ahí va Somoza. Interior encontró a Bamalú. Con el cristal. Claro. Claro. La red de todo es posible. Claro está Francisco Javier. 2016. Llegó a seis en su cuenta personal Brian Bamalú. Solamente en sexto dos en el primer cuarto. Pero ya en sexto cuatro en este segundo. Salas ahora de la defensa de Bonilla. Se quedó corto. Inicia el ataque. Jacobo para el equipo del Sameji. Con Guerrero ahora con mucho contacto. Tapado por Gary Núñez. Limpio. La tiene Bamalú. Diez en el tiro para Sameji. Tomás trató de robársela y la sacó. Así que pertenece a Sameji el balón. Cuando hay sustitución Víctor aquí. Así es. Va a entrar Filiberto Rodríguez. O Lenín Rodríguez. Está marcado aquí. Pero todo el mundo lo conoce como Filiberto. Filiberto y se va Brian Bamalú a la banca del conjunto de Sameji. Ahí está. Por detrás se la cruzó. Ahora fue tapado. Pero antes recibe falta personal. No cometa falta. Lo mejor está por venir. Reinaldo presidente. Es de Cairon Thomas la falta personal. Primera del partido. 35-32. El clásico de los rivales del baloncesto de Santiago. Domina Bolo Nuevo. Adelante. Señor director. Hemos crecido viendo los más bellos amaneceres. Y las noches más mágicas. Hemos sido amados y llevados a la perfección. Para un día llegar a... Sé parte de la historia. Brugal. La perfección del ron. Reinaldo. Un candidato con propuestas. La República Dominicana es un Estado unitario, no una federación. Es hora de abrazar la frontera como parte integral de nuestro territorio. Estamos pagando un altísimo precio por nuestro adecidio y nuestro abandono. Oigan bien, en mi gobierno no negociaré en ningún sentido la seguridad nacional y mucho menos nuestra frontera. Reinaldo, presidente. Lo mejor está por venir. El baloncesto de Santiago, 35-32. El marcador, ventaja de tres para el conjunto de Pueblo Nuevo. Ha encestado la banca de Sameji. Once de esos 32 puntos productivas. Trece, corrijo. Trece porque los últimos dos de la banca lo encestó Leandro Bonilla. Así que trece puntos para la banca de Sameji que ha estado productiva en este partido ante Pueblo Nuevo. Y ahora vamos a ver a Filiberto Rodríguez desde la línea de tiros libres. Luego de Tyron Tomás haberle cometido falta personal en sexta. El feeling. Su primero desde la línea de tiros libres. Diminuto jugador pero con un gran corazón y un disparo mortal detrás del arco este Filiberto Rodríguez. En sexto los dos. De uno la diferencia ahora a favor de Pueblo Nuevo. Así es. Al ataque va el equipo de La Bahía. Tyron Tomás manda a cambiar a Salas. Corporán quiso jugarla con Salas pero lejos de la pelota hay falta personal. No cometa falta. Lo mejor está por venir Reinaldo Presidente. Tiene que aprovechar este momento el conjunto de Pueblo Nuevo. Miren los matches como están. Víctor Liza está siendo defendido por Filiberto. Somoza está defendiendo a José Corporán. Y Leandro Bonilla está defendiendo a Alejandro Salas. O sea que esos matches todos a favor de Pueblo Nuevo. Ahí está Tomás cayendo hacia atrás. El canasto es Pramalai. Está nítida Pramalai. Pruébala. Corazán y el agua es vida. No la desperdicies. Trece tantos en la cuenta de Tyron Tomás. Al ataque el equipo del Samegi. Bonilla con Somoza. Bonilla la perdió con Corporán. Lins viene por la derecha. Quiso donkear. Pueblo no pudo. Está reclamando una falta personal. Vamos a ver por qué han detenido la jugada aquí. El árbitro García. Finalmente es de Camegi el balón. Entonces cuál fue la llamada. Porque había rebotado. Parece que se equivocó el juez Fiba, Dovey García. Ahí está la repetición. Y llamó. Ahí está Víctor Lins que reclamaba la falta personal. Pero finalmente el balón de Samegi. Cuando restan 4 o 10 por jugar el segundo cuarto. Jacobo la perdió con Lins. La tiene ahí Superman. Busca un compañero a quien pasársela. Hay balón retenido y va a pertenecer a Samegi. Así lo indica la regla de posición alterna. Con 4 minutos por jugar de este segundo cuarto. Y eso habla muy bien de Víctor Lins. Ojalá el señor director tenga la repetición de esa jugada. Víctor fue golpeado cuando se tiró detrás de la pelota. Ahí vamos a ver la repetición. El golpe que le daba a Malú. Miren ahí con la pierna cuando salta. Con el pie. Por eso Víctor no pudo pararse. Porque él tenía la posibilidad de pararse y recuperar ese balón para el conjunto de Polo Nuevo. Guerrero cayendo. No puede ser. Santana quiso venir. No pudo. El balón está adelantado para Víctor Lins. Que cayéndose. Consiguió el canasto Brahma Light. Está líquida. Prueba la Brahma Light. Y en la jugada recibió falta personal. No cometa falta. Lo mejor está por venir. Reinaldo, presidente. Aeroambulancia cuando los minutos cuentan. ¿Qué qué? Ahí lo dice Kendall. Yo le dije que era muy difícil para el conjunto de Samegi poder defender a esos jugadores que ya había citado. Y ahora queda en evidencia con el canasto de Víctor Lins y la falta de Piliberto Rodríguez. Lins tiene 19 en el partido. A ese estado prácticamente el 50%. Ahora sí, el 50% de los puntos de polo nuevo. Víctor Lins lleva 20 de los 40 que tiene el equipo de la Bahía. El equipo del Samegi ahora accionando. Va a la ofensiva. Jacobo con Amaury Filión que recién entró. Con Lenny que se queda afuera. Rebote para Alex Salas. Con Corporan. Tyron Thomas por la izquierda. La puso bien alto. Brahma Light. Está nítida. Prueba la Brahma Light. 42-34. Así gana polo nuevo. Restando 3-22. Aproveche, señor director. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos. Que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover. Que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Ante la ausencia ofensiva de Alejandro Salas ha descansado la ofensiva de polo nuevo en dos jugadores. Víctor Liss que lleva 20. Tyron Thomas que lleva 14. O sea que entre esos dos jugadores han encestado 34 de los 42 puntos que tiene el conjunto de polo nuevo en este partido. La doble jornada del día de hoy está la asistencia, señores, de este domingo y los rostros del baloncesto de Santiago. Buen provecho para esa dama que está desgustando uno de los alimentos que se sirven aquí. Se cayó a Malú, Juan. Así es, pero se la llevó Tineo. Ahí está bien alto el hombre de Villa González, Brahma Light. Está lítida, prueba la Brahma Light. Decía que la jornada del día de hoy dominical está dedicada a la asociación de baloncesto de la Vega. Así que para el presidente Kelvin Cruz que está por aquí y la comitiva que lo acompaña, bienvenidos y que disfruten de esta doble jornada del día de hoy. Los veganos son buenos todos, ¿verdad? Sí. Déjame mandar este saludo a la promoción Lut Noni de la escuela Hermano Miguel. Y ahí para Alex, Patricia, también, Gisnilda y todos los que están por ahí apoyando al Sameki, de parte de Chacón, que también le manda saludos a Joan Abreu, el Bocú. Qué bueno. A propósito de los veganos, cariño especial para Roberto Rodríguez. Ahí el melqueo de Tyron Thomas. Brahma Light. Está lítida, prueba la Roberto Rodríguez del Grupo Medrano. Sí, también. Hace buen trabajo con el baloncesto de la Vega. Excelente lo de Roberto. Parece que flota en el aire Tyron Thomas, porque lo hace lucir tan fácil, ¿eh? Ahora hay falta en la acción, Rich. No cometa falta, a lo mejor está por venir Reynaldo, presidente. Le cometieron la falta a Edward Santana. Ingresa Matos Franklin otra vez a cancha por el conjunto de Sameki. Se va a Cobo. Fue la segunda para Ronald Tineo, segunda falta del partido. Como mencionamos a la Vega, déjame enviar un saludo allá a Cagy Concepción, también a Edison Adames. A Fantomas también, Salvador Ramírez. Sí, sí, sí. Y a Papito Chapé, que tengo años que no lo veo. Narró buen tiempo aquí en Santiago. Oh, sí, ese de Morenito. Sí, sí, sí. A propósito de Roberto Rodríguez, aprendí algo muy bonito de Roberto en una entrevista que estuve viendo en televisión. Dios conmigo. Yo con él, él delante. Oh. Y yo detrás de él. Qué bien. Domingo Reynoso. Ah, sí, Domingo Reynoso. Cariño, Roberto Rodríguez. Retenido el balón porque Santana tapó a Liz y se va a quedar para Pueblo Nuevo. Así es, va a tener 14 segundos ahora el conjunto de la Bahía para ejecutar esta ofensiva. Liz ahora con 12 segundos se levantó detrás del arco y recibió falta personal de Mamalu. No comenta falta, lo mejor está por venir, Reynaldo, presidente. Brugal, la perfección de Derrón. Fundación Deportiva Minaya formando las estrellas del mañana. Claramente la falta de Brian Bamalu a Víctor Liz. Estaba bien posicionado de Obey García para llamarla. Regresa Meti y la cancha por el conjunto de Pueblo Nuevo. Se va José Corporano. Así que Víctor Liz ahora va a tener tres disparos de la línea de tiros libres. En sexta el primero Liz. Tiene 21 en el partido. Qué gran primera mitad para Víctor Liz. En un partido de tanta importancia para el conjunto de Pueblo Nuevo. Donde se está jugando todo. Sexto el segundo Liz. 48-36. El marcador amplia. La ventaja ahora para el conjunto de Pueblo Nuevo es de 12. La más amplia que han logrado en este partido. Es estos los tres Liz. Llegó a 23. Y la ventaja es de 13. 49-36. Como ven en sus pantallas. Bueno, aquí entonces le dio en el pie a un jugador de Pueblo Nuevo. 18 segundos para el equipo del Sameji. Lenin Sosa la va a poner en juego con un saque de banda. Van Reservas. Van Reservas. El banco de los dominicanos. Filión defendido por Salas. 10 en el tiro. Está Franklin Matos. El hombre que se va a retirar este año. Filión. Parada brusca. El carácter es claro. Claro. La red de todo es posible. El agua es vida. No la desperdicies. Corazán. 6 puntos en la cuenta personal de Amaury Filión. Que no encestaba desde el primer cuarto. Donde terminó con 4. Saino Tomas. Van a buscar a Víctor Liz. Ya se la entregó. Prestando 10. Liz ahora utiliza el bloqueo de Tineo. Con Tomas. Por la derecha. Tomas se levantó. Bien alto y se queda afuera. Santana. La cortó Alex Salas. Con Tyron Tomas. Ahora es Víctor Liz. Tiene nuevo reloj. El equipo de Pueblo Nuevo. 1.20 completa en esta primera mitad. Tineo con Salas. No puede ser. Santana. Bien alto ahora. Bamalú. Dejó a Salas atrás. Con Franklin Matos. Es bueno. El triple claro. Claro. Está para ti. Está para mí. La red de todo es posible. ¿Cuántas veces lo hizo Franklin Matos en su carrera? Una vez más. Ahora gana de 8 por lo nuevo. 49-41. Aquí hay tiempo pedido. Restando un minuto con tres, señor director. El señor. Los solos. Porque yo estoy pa' ti. Porque tú estás pa' mí. No importa dónde tú estás. Siempre tan muy fuerte pa' ti. No importa dónde tú estás. Siempre hay alguien que te dirá. Fuerte lo mío. Olvida los límites. Siempre habrá manos que se extenderán. Para ayudarte a ti. No hay límites que te aparten. De tu gente. No. Porque para eso que somos. Claro. Porque yo estoy pa' ti. Porque tú estás pa' mí. No importa dónde tú estás. Siempre estamos puestos pa' ti. Porque yo estoy pa' ti. Porque tú estás pa' mí. No importa dónde tú estás. Siempre estamos puestos pa' ti. Bien. El torneo número 35 de Baloceto Superior de Santiago. Regalo de Ramalaya. Tan nítida. Pruébala. Claro. La red de Todo es Posible. Dedicator especial al ministro administrativo de la presidencia. Licenciado José Ramón Peralta. Más reservas. El Banco de los Dominicanos. Brugal. La perfección de Ron Corazán. El agua es vida. No la desperdicie. Esa era ambulancia. Cuando los minutos cuentan. Cuéntamelo, Víctor Marte. Muchas gracias, Erich Hernández. El conjunto de Pueblo Nuevo. Ha visto reducir una diferencia que fue de 13. Luego de encestar 5 puntos de manera consecutiva. El conjunto de San México. Así que la ventaja es de 8 ahora. 49-41. Estamos llegando al último minuto de acción de la primera mitad. Ahí va Tyron Thomas. Está marcado por Lenny Sosa. Que es tremendo defensor. Thomas ahora González que va a postear. Se decide por el pase con Ahmed Hill. Hill se levantó. Y el canasto es Bramalai. Está nítida. Prueba la Bramalai. Con los primeros dos de Hill en el juego. Ahí va Samek y al ataque. Con 35 segundos. Reinaldo se suspendió. Recibió falta. Pero el tiro es bueno. Claro. Todo es posible. No cometa falta. Lo mejor está por venir. Reinaldo presidente. Ahmed Hill le cometió la falta personal a Brian Bramalai. Primera del partido para Hill. Y el pase excelente de Filión. Que vio que venía cortando por el centro Bramalai. Y Filión que es un hombre que en su carrera ha sido un gran pasador. A pesar de ser un jugador alto. Se está el disparo adicional. Llegó a 9 de Bambalai. En su cuenta personal 51-44. Ventaja de 7 para Polonai. Ahí la lleva Víctor Liss ya con 25 segundos para completar esta primera mitad. Le están llamando una falta al equipo del Samek. Y parece que es a Bambalai. No cometa falta. A lo mejor está por venir Reinaldo presidente. El agua es vida. No lo desperdicie corazón. Este juego se está calentando. Solo se enfría con un Sprite. Así es Juan. Es la segunda de Brian Bramalai. Y está en colectivas. Bueno es la cuarta. La quinta ya de Samek colectiva. Así que habrán dos disparos. Desde la línea de tiros libres para Víctor Liss. Pueblo Nuevo. Dejándolo todo en cancha en el día de hoy. Pero va a necesitar del aporte de Alejandro Salas. Que solamente ha asistado cuatro puntos. Dos en el primer cuarto. Dos en este segundo. Porque no puede dejarle todo el peso ofensivo a Liss. Y a Tyron Thomas. Va a llegar un momento que se van a cansar. Esos jugadores. Y ahí entonces es donde debe entrar Alejandro Salas. Que se ha cuidado. A pesar de haber cometido dos faltas personales en el primer cuarto. No ha cometido otra más en el segundo. Así que va a poder jugar con más libertad en la segunda mitad. En sexto los dos Liss. 53-44. El marcador. 23 segundos. Tres décimas. Para que concluya esta primera mitad. Hay tiempo. Adelante señor director. Gracias. 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 El compañero Fernando Rosa ha caído en la desesperación. Los peledeístas no nos pega aquello de que si pierdo, atrevamos. Desconocen la conducta ejemplar que ha exhibido nuestro amigo y guía, el excelentísimo señor presidente de la república, licenciado Danilo Medina. Quien nos enseñó a competir con decoro y tuvo la grandeza de hacer de cada defrota una oportunidad para seguir preparándose, para dirigir los destinos del país. Que traten de imitar al compañero presidente y de seguro en la próxima contienda harán un mejor papel. Tierra con la vida. Tierra con la vida. 21% de ventaja. Monty Rodríguez Alcalde en 2016. Tígame algo. Es que nos hemos desayunado. Algo que me llene el tanque. Y si me avienta. Cuidado. Un viaje, pero rico. Zafa, eso cae pesado. Ahí sí. Ahí no. Ajá. Ahí sí. Ay no. Ajá. Ajá. Colega, des una malta bohemia. Nueva malta bohemia. Deliciosamente elaborada con cereales importados y un fino proceso que la hace más suave. Especial para callar el hambre. Ahora sí estamos hablando. Nueva malta bohemia. Sabe bien. Cae mejor. Un nuevo de estrategias. Ahora ahí estamos viendo al presidente de metros, Mícalo Bermúdez. También a Saldívar de La Vega. Y a Santiller, que es el gerente del equipo de metros de Santiago. La Liga Nacional está para iniciar el 20 de mayo. Y metros saldrán a defender la corona lograda el año pasado. Son los máximos ganadores de la Liga Nacional con tres coronas en la historia de la franquicia. Dos de manera consecutiva. Es el único equipo que ha ganado dos campeonatos de manera consecutiva el equipo de metros. Parece que ella nos dijo en su casa que venía para acá. Eso sucede mucho. El miedo escénico que tienen los asistentes aquí. Una gran estrategia es ahora entre ambos dirigentes. David Díaz pidió el tiempo para ejecutar posiblemente la última jugada de esta primera mitad. Y entonces luego, para ajustar defensivamente, Radamés Paulino también pidió uno. Por eso tardó más en regresar la acción. Jacobo lo logró adelantar para el equipo del Samegi. El tiro de larga distancia de Somoza no puede ser. Quedan 10 segundos. Ya lo vio Filión enredado. Ahora la tiene Jacobo. Tres segundos. No puede pasar. Con Bamalú en el último instante. ¡Claro! La reta de todo es posible. Y con este canasto de Bamalú termina la primera mitad de juego. 53 para Apolo Nuevo. 46 para Samegi. Nos vamos al descanso. En breve seguimos con más comentarios. Aquí desde la Gran Arena de Ciudad. Doctoros Cargo Baira y Santiago. En las caminetas de la chica. ¡Gracias! 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 Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos. Que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Y regresamos al torneo número 35 de Balonceto Superior de Santiago. Regalo de Bramalai. Está nítida. Pruébala. Bramalai. Claro, el arredo de todo es posible. A tu vehículo echele Kendall y dale con confianza. ¿Qué qué? Ahí lo dice Kendall. Torneo número 35 desde la rienda de Cibado, doctor Oscar Gubayra, en esta ciudad de Santiago. Canal 25 desde el medio dominicano, el canal de los grandes eventos. A través de radio, los siguen a través de Clave 95.9 FM. Los comentarios, las estadísticas de esta primera mitad. Sameji, Pueblo Nuevo, con el compañero Víctor Marte. Dímelo, Víctor. Muchas gracias, Richard Hernández. 53-46 terminó la primera mitad de este encuentro a favor de Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, que repito, se está jugando la vida en este partido del día de hoy ante el conjunto de Sameji. Lo importante para Pueblo Nuevo es ganar, porque de lo contrario, entonces, estaría quedándose fuera de competencia para la final. Y pasaría al barrio, el Gregorio Urbano Gilbert, y también en el conjunto de Sameji. Los mejores anotadores de esta primera mitad para el conjunto de Pueblo Nuevo, Víctor Liss, terminó con 24 puntos en la primera mitad. Tyron Thomas, 17 puntos. 6 para Ronald Tineo, 4 solamente para Alejandro Salas. Problemas de faltas personales en ese primer cuarto, redujeron la actividad de Salas en cancha en esta primera mitad. Y dos puntos para Ahmed Hill. Por el conjunto de Sameji, 11 para Brian Ramalú. 9 puntos para Edward Santana. 5 para José Somoza Rodríguez, viniendo desde la banca. 6 para Mauri Filión. 4 para Luis Jacobo. 4 también para Juan Guerrero. 3 para Franklin Matos, insertado en el quinteto del día de hoy, ante la ausencia de Mauri Fermín. 2 para Lenny Rodríguez. Y 2 puntos también para Leandro Bonilla, el tiburón. Repetimos, 53-46. La mitad del partido, ventaja de 7 para el conjunto de Pueblo Nuevo. Vamos a ir a una pausa, pero luego de que regresemos, tenemos un invitado súper especial. Nos visita el presidente de la Asociación de Baloncesto de la Vega, Sobave, el licenciado Kelvin Cruz. Luego de la pausa, tendremos una conversación muy interesante con el licenciado Cruz. Adelante, señor director. 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 Siempre habrá manos que se extenderá para ayudarte a ti No hay límites que te aparten, no, de tu gente, no Porque todo eso es que somos Porque yo estoy pa' ti, porque tú estás pa' mí No importa dónde tú estás, siempre estamos puestos pa' ti Porque yo estoy pa' ti, porque tú estás pa' mí No importa dónde tú estás, siempre estamos puestos pa' ti Hace hambre, soporto tirameando Es que nos hemos desayunado Algo que me llene el tanque Y si me avienta, cuidado Un viaje, pero rico Zafa, eso cae pesado Ahí sí Ahí no Ahí sí Ahí no Colega, des una malta bohemia Nueva malta bohemia, deliciosamente elaborada con cereales importados Y un fino proceso que la hace más suave Especial para callar el ángel Ahora sí estamos hablando Nueva malta bohemia Sabe bien, cae mejor Los piedres siempre dan el primer paso Como Kendall, el primer lubricante del mundo en garantizar 2.000 millas de protección en 1928 Kendall, el primero en introducir el envase de un cuarto en Estados Unidos Estamos de regreso como habían anunciado ya está a mi lado el ingeniero Kelvin Cruz, presidente de la asociación de baloncesto de la vega A la cual está dedicada la jornada de hoy domingo Y nos place de verdad tener la visita de ustedes porque sin lugar a dudas son un estándar en cuanto a baloncesto y organización se refiere Bienvenido, ingeniero Kelvin Cruz Buenas noches, muchas gracias Agradecido del comité organizador, los directivos, el comité ejecutivo de Abasaca por darnos esta gran distinción Los veganos no tenemos palabras ni dinero, por qué pagar este gran honor que nos dan hoy Hoy me acompaña en la representación de los gerentes, me acompaña el comité ejecutivo en pleno de la soave Nos acompañan una gran parte de la crónica deportiva y de verdad que recibimos este gran detalle de ustedes para nosotros En nombre de cada uno de los dirigentes deportivos de baloncesto de la vega Que son los que de verdad hacen que seamos exitosos Santiago para nosotros siempre va a ser un modelo a seguir, a imitar, a emular Y nosotros de verdad que nos sentimos veganos, pro santiagueros Porque siempre venimos a darle seguimiento a su torneo y a cuidar también junto con ustedes Entendemos que el baloncesto es ahora mismo un evento marca ciudad Tanto de los veganos como de los santiagueros Y debemos seguir hermanando las demás asociaciones para que hagamos una estructura De defensa a lo que es el deporte del área de balón como de baloncesto Kelvin, sin lugar a dudas que cuando se habla de baloncesto en la República Dominicana Hay que hablar obligatoriamente de la vega Por lo competitivo que ha sido el torneo durante varios años ya Por el nivel organizativo que ustedes le muestran Y a nivel de todo, o sea, transmisiones O sea, ustedes se esmeran en llevar realmente un producto de calidad No solamente al pueblo vegano, sino a toda la República Dominicana Y la gran cantidad de personas que lo siguen a nivel internacional ¿Cómo le hace sentir a eso a usted como presidente? Y los pasados también que han aportado para que el baloncesto de la vega Tenga este crecimiento tan impresionante que ha mostrado en los últimos años Los veganos tenemos un sentimiento común Y es que sentimos pasión por el baloncesto El baloncesto nos apasiona, lo cuidamos, siempre tratamos de mantenerlo vivo, mantenerlo ejemplar, mantenerlo seguro Para así nosotros poderlo invitar a ustedes y a todos los demás seguidores y amantes del deporte Y de baloncesto de todo el país Porque nos sentimos nosotros felices Cuando recibimos visitas Nos sentimos privilegiados e imputantizados Y de verdad que cada presidente que ha estado en la Sogave Ha construido un pequeño bloque Lo que hoy tenemos Si yo te digo a ti que Kelvin Cruz ha sido el creador De esto te estoy hablando una mentira Esto ha sido el esfuerzo de mucha gente De muchos hombres y mujeres Y de toda la dirigencia en sentido general Porque de verdad que el baloncesto allá en La Vega Es como nuestro deporte rey Y es un evento que después del carnaval vegano Pues paraliza la sociedad Y todos los municipios Y toda la gente de la provincia Y una gran parte del país Por ejemplo En este año logramos la transmisión nacional Eso para nosotros lo celebramos con caravanas Con bombos, con platillos Porque es una gran distinción para nosotros Saber que en Higüey nos están mirando Que nos están mirando en Dajabón Que nos miran en la capital Y ver las redes sociales Cómo se cargan Todo el mundo reportando la sintonía De verdad que vivimos Cada éxito, cada peldaño Cada escalón que vivimos escalando Y de verdad que Hoy estamos también De noche de gala Porque ser invitados de manera especial Y dedicarnos a los santiagueros Los partidos de esta noche De una serie muy reñida en la semifinal Pues eso dice mucho De lo que hemos llegado De lo que hemos logrado Y de la hermandad que ya tenemos Los veganos y los santiagueros Sin lugar a dudas Kelvin Usted ha tenido varias posiciones Dentro del baloncesto de La Vega Yo recuerdo cuando usted fue gerente de La Matica Y ahora obviamente ya varios años Ejerciendo como presidente de La Sobave La experiencia que le ha dejado Regularmente hay cosas buenas, cosas malas Pero en conjunto me imagino Que ha sido una experiencia positiva para usted Mira, la satisfacción que yo siento Y el honor De ser presidente de la asociación de baloncesto No tiene parangón ni medida Es que para nosotros Ser presidente de La Sobava Es como ser Una figura de alto rango La sociedad de La Vega Porque tú tienes que ver Con el aglutinamiento Con la seguridad Con el montaje Con la libertad Con cada día cuidar Proteger Y buscar cosas nuevas Para que la gente no se aburra Y se sienta motivado A darle seguimiento A este evento Nosotros desde La Sobave Hemos hecho grandes cosas Y todo el comité ejecutivo Que nos acompaña Son cada uno Veladores Celadores De este gran evento No solo el superior Sino el torneo campesino El torneo interbarrial El torneo colegial El torneo provincial El torneo sub-15 El torneo de Ligas Menores El torneo de la Copa de Ligas Añeja Es decir Es un conjunto de actividades Que son una marca En una fecha distinta Y que ya Es un legado Que el presidente que venga Luego de nosotros Tiene que seguir Ese ejemplo Porque ya se le sigue a la sociedad No solamente lo que practicamos O lo que vivimos Y amamos el baloncesto Sino toda la sociedad Le da seguimiento Y cuando falta una fecha Que no está el evento Que ellos esperan Venga, ¿qué está pasando? Nos necesitamos ganar El torneo campesino Nos necesitamos el torneo interbarrial Y así te lo exigen Y de verdad que No tengo cómo pagarle A la ciudad Al municipio A la provincia de La Vega El darme la oportunidad De poder servirles A través de la asociación De baloncesto Sin lugar a dudas Usted habló ya De la pasión del vegano Sobre el baloncesto Y obviamente se refleja en eso De que cuando no está Una actividad en marcha El pueblo lo pide Usted también Es parte del gobierno municipal Allá en La Vega O sea Que aparte de su gestión Como presidente de la SOBAVE Usted también hace una gestión Comunitaria en La Vega Habla un poquito de eso Bueno, tenemos ya Dos periodos Como reyedor De ayuntamiento Del municipio de La Vega Un gran honor también para mí Y nos hemos mantenido siempre Del lado de la sociedad Del lado de los sentimientos Más anhelados Del pueblo de La Vega Para servirles donde quiera que estemos Nosotros siempre le pedimos a Dios Que nos dé la sabiduría Que nos dé la capacidad Para donde quiera que nos encontremos Poder aportar Un granito de arena Al pueblo que más amamos Que es la querida Vega Real Me imagino que desde que finalizó El año pasado el torneo Ustedes están trabajando ya en el montaje De la versión de este año Empieza el preparativo Empezamos a evaluar El año pasado Y empezamos a planificar Que va a ser el año que viene A buscar ingredientes nuevos Para llamar la atención De todo el mundo Y que se sientan Que la Vega es su casa Invitamos aquí A todo el pueblo A todo el país A todo el mundo A que se sientan como en su casa En La Vega Y también en Santiago Ingeniero Muchísimas gracias Tenemos que dejarlo ahí ya Porque está preparado Un acto para ustedes En el día de hoy Muchísimas gracias Muchísima suerte Y que siga creciendo El baloncesto vegano Porque crece Toda la República Dominicana Un gran honor Y te esperamos por allá En el próximo torneo Así será Así será Gracias Ahí estaba el ingeniero Kelvin Cruz Los veganos somos todos Claro Todos somos alegría El presidente De la asociación De baloncesto de La Vega El ingeniero Kelvin Cruz Nos acompañó En esta entrevista De la mitad Ahora La asociación De baloncesto de Santiago El comité organizador Le van a hacer Un reconocimiento Merecidísimo A nuestros hermanos De La Vega Que son un ejemplo De Cómo se puede hacer Un trabajo Bien A nivel de baloncesto Y Yo que soy un seguidor Full Del baloncesto de La Vega Yo no me pierdo Un partido de La Vega Y Por eso creo que tengo Puedo hablar Con base Del baloncesto de La Vega Y de la organización Que hay en La Vega Y de lo mucho Que ha crecido El baloncesto vegano En tan corto tiempo Así que muchas felicidades Para el ingeniero Kelvin Cruz A nombre de él Que esa felicitación Llegue extensiva A todos los miembros Del comité ejecutivo De la asociación De baloncesto de La Vega A todos los componentes Ya sean los presidentes Gerentes De equipos Aquí está El señor Saldívar También está Miguelito Adames Que puedo ver En este momento O sea que hay una gran Comitiva Dándole seguimiento Ahí está también Fran García Harvey Que son de las De las personas fuertes También del baloncesto De La Vega Y también A todo el grupo Medrano Que es El que se encarga De montar Ese espectáculo De baloncesto Que Se da en La Vega Todos los años Así que para todo Todo el pueblo De Gana Las felicitaciones ¿Y de qué manera Víctor? Sin lugar a dudas Es decir Que te interrumpiera De qué manera Realiza Lo que es La organización Básicamente Lo que es La La Publicidad El grupo Medrano Recordamos la experiencia Que tuvo con nosotros Aquí A través de Radio Norte Y Radio Hispaniola La publicidad Que se hace A nivel de De geococidades Diaria Ahí a la cabeza Roberto Rodríguez Y Un buen trabajo Es decir Que tanto Lo que es La Felicitación De este equipo Que está aquí Ahora mismo En Santiago A quien se le hace El reconocimiento También A los comunicadores Ese que está En pantalla Es Miguel Adames El presidente De El club Más ganador Del baloncesto De La Vega El parque Hostos El parquecito También Ese es Frank García Jarvis Que Pertenece También Al comité Ejecutivo De La Sobave También está El encargado De Gerente Ahí está El señor Nelson Saldívar Que también Forma parte De los ejecutivos Reales De La Vega Un gran honor Que nos hace Nos hacen Todos ellos En estar El día de hoy Aquí Recibiendo Este reconocimiento Que le hace La asociación De baloncesto De Santiago Y el comité Organizador Porque sin lugar a dudas El baloncesto De La Vega Es un ejemplo De Cómo se puede hacer Las cosas bien Aparte de Roberto Rodríguez Ahí está también Edison Adames Ahí está también Kaki Concepción Está Malalael También La Mech O sea que es un Un gran grupo De De personas Que Se involucran En un gran grupo O sea es La Vega Completa Que se involucra Para que El baloncesto Vegano Sea tan exitoso Como lo ha sido Durante Ya muchos años Así que muchas Felicitaciones Esperamos que siga Creciendo el baloncesto De La Vega Que siga Poniéndonos a disfrutar A todos los amantes Del baloncesto Todos los años De ese Gran torneo Que le dan Como le decía El ingeniero Que es Vin Cruz No solamente El pueblo vegano Sino a todo el país Y a todos Los que A través de Ultramar Los siguen Que hace en internet Y a través De los medios También Como decía El ingeniero Kelvin Cruz Este año pasado Ya el canal 25 Comenzó a transmitir El baloncesto De La Vega A nivel nacional Así que Sigue creciendo En gran manera El baloncesto De La Vega Y nosotros Nos sentimos contentos Porque el crecimiento De nuestro vecino Que es el baloncesto Vegano Es el crecimiento También de nosotros Aquí en la ciudad De Santiago Y jugadores Que han visto acción En el baloncesto De La Vega Primero que aquí En el Santiago Aquí hay uno Robert Glenn Que está accionando Con el conjunto De El Gregor Urbano Gilbert Es uno de los Productos Del baloncesto Vegano Que Daba mucha satisfacción Él vino Primero obviamente Con Indio Pero su primer Torneo provincial Fue en La Vega Y Le ha gustado mucho Inclusive Él Se da su vueltecita Por La Vega Porque tiene Grandes amistades Ya estamos listos Para iniciar La segunda mitad De este partido Que está dominando El conjunto De Polo Nuevo 53-46 Dos cuartos Donde el conjunto De Polo Nuevo Tendrá la oportunidad De alargar Su permanencia En esta semifinal O Sameji Tendrá la oportunidad También en esos Dos cuartos De ponerle Punto final A esta semifinal Y estaremos Comenzando La final Entonces Como he dicho Ya en varias ocasiones El miércoles A las 8 de la noche Dos cuartos Se paran Que se quede Polo Nuevo O que pase Sameji a la final Sigue Juan Gracias Víctor Y no están por eso Los de Polo Nuevo Quieren forzar Una jornada Última El próximo miércoles Están arriba aquí De 7 Se levantó De larga distancia Pamalú Inaugura la segunda mitad Triple Bramalai Está admitida Bramalai Pruébala Mejor partido Para Brian Bramalú Que no tuvo Una gran participación En el Encuentro Del Gregorio Urbano Gilbert Ya lleva 14 En su cuenta personal Pamalú De larga distancia Salas Efectivo Claro Claro La red Todo es posible Brugal La protección del run Ese es uno Que va a necesitar Como ya había dicho En comentario En la primera mitad En gran manera El conjunto de Pueblo Nuevo En esta segunda mitad Sobre todo El aporte ofensivo De Alejandro Salas Que ha exestado Solamente 6 puntos En el partido Jacobo Ahí está detrás del arco 5 en el tiro Para Sameji Sosa Sosa Interior con Filión Que la perdió Salió por el lateral derecho Pertenece a Pueblo Nuevo La va a poner en juego Con un saque de banda Van Reservas Van Reservas El banco de los dominicanos Va a ser difícil también Para el conjunto de Pueblo Nuevo Juan Richi Poder ejecutar Porque solamente quedaban Dos segundos En el rolo de tiro Tineo Prácticamente voló el aro Sosa La adelantó con Filión Que la va a poner Bien alto Bramalai Está nítida Prueba la Bramalai Metros de Santiago Campeones Regresa la emoción Del mejor baloncesto A partir del 20 de mayo Metros de Santiago Como utilizó la mano derecha Filión Ahí Salas Inició el ataque Se suspendió Atropellante Falta ofensiva No cometa falta Lo mejor está por venir Reinaldo Residente Bueno Y ahora sí Se la pone difícil El dirigente Ramés Paulino Alejandro Salas Que comete Su tercera falta personal Dos de ellas Han sido ofensivas Así que ha estado Atropellante Alejandro Salas En este partido Y Tiene que sacarlo Porque aunque sea Dos, tres minutos Iniciando esta segunda mitad Hay que Llevar a Salas a la banca Porque son tres faltas personales Y por lo nuevo Independientemente De que se juegue la vida No se la puede jugar Sin ese jugador Sin Alejandro Salas Así que Sale Salas Del partido Regresa Gary Núñez Y ya Desde el fondo En un saque Van Reservas La pone en juego El conjunto de esa mesa Van Reservas El banco de los dominicanos La jugada es puño Dice Eduard Santana Y ahí está Filión que va a postear Ante Tineo Porque tiene la ventaja Ya llegó a la zona pintada Sacó a la izquierda El tab De Eduard Santana Bramalai Ahí se ve la diferencia De cuando no está Alejandro Salas No hay quien haga el box out Y entonces Es difícil para Los demás jugadores De Pueblo Nuevo Liz la sacó Van Reservas Van Reservas Van Reservas El banco de los dominicanos Ahí está Bamalú Marcado por Carlos Corporán Se metió entre dos Ahí Bamalú Con contacto El carácter Bramalai Está nítida Prueba la Bramalai La jugada recibió Falta personal No cometa falta Lo mejor está por venir Reinaldo Presidente Bamalú Bamalú ha salido Con una actitud Más agresiva En este partido Y ya tiene un total De 16 puntos En su cuenta personal La falta fue la segunda Para Gary Núñez Y ahora va a completar La jugada de tres Ryan Ramalú Está de dos El marcador A favor de Pueblo Nuevo 57-55 Restan 7-36 Del tercer cuarto De acción De este partido Entre los rivales Del baloncesto de Santiago Ahora está Luis César Polanco En cancha Se va a la banca Corporan En sexto El disparo adicional Bamalú Ventaja de uno Solamente para Pueblo Nuevo En este tercer cuarto Tiene que reaccionar El equipo de la Bahía Si no su temporada Puede terminar esta noche Ahí va Tomás Tomó la línea de fondo La sacó con Luis César Polanco De media distancia No puede ser Santana tiene el rebote Para Samegi Bamalú la pide Ahora la cruza Para el carril izquierdo Con Jacobo La saca con Sosa Cruzado El pase Para Filión Que inició el ataque Llegó a zona pintada Se suspendió Bamalai Está nítida Pruebla Bamalai Y con este canasto Filión le da la distancia Al equipo de Samegi De uno Prestando siete con uno Adelante señor director ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Brugal, la perfección del ron Metro de Santiago, campeones Regresa la emoción del mejor baloncesto A partir del 20 de mayo Metro de Santiago Comenta Víctor Marte Ahí estamos viendo un paneo de todo el público Que se ha dado cita el día de hoy Otro domingo más Lleno a capacidad Este recinto de baloncesto La arena del Cibado, doctor Oscar Cobayra Ventaja de 4 ahora para Bruno Nuevo Que cuando corre en cancha Es el mejor equipo del torneo sin lugar a dudas Jacobo se quedó fuera, la recuperó Filión ¡Aquema ropa! ¡Bramalai! Está líquida, pruébala, Bramalai Que bien ha estado Filión Lleva 12, 6 de ellos en este tercer cuarto Pineo en el otro costado ¡Claro! ¡Claro! La arena de todo es posible El saque de fondo es Ban Reserva Ban Reserva, es el banco de los dominicanos Al ataque el equipo del Sameji Lenín Con Santana Que quiso estrellarla contra Salas Precisamente salió por Salas Con 11 segundos Me parece que le rozó Porque Si no le rozó No creo que le haya tocado a Alejandro Salas Ahí está Jacobo con Filión Entró Somoza a cancha Para el equipo del Sameji Ya está buscando la línea de tres Hombre que le guste esa línea Un segundo La va a perder el equipo del Sameji Se venció el reloj de tiro No se percató Bamalú que es el armador Balón para Pueblo Nuevo Y un break A favor del conjunto de Pueblo Nuevo Que realizó una gran defensa ahora En esta posesión Y está ganando de cuatro el partido Pueblo Nuevo Que cuando corre en cancha Repito Es el equipo más difícil de este torneo 3.50 Para completar el tercer cuarto Tineo Detiene el ataque con Ahmed Gil por la derecha Va a postear Salas contra Santana La sacó con Gil Que se acomodó de larga distancia No puede ser La va a recuperar Pueblo Nuevo con Luis César Ahí está Nuevo reloj para atacar Tineo Interior con Salas Ahora Tomó la derecha La cruzó con Gil Defendido por Somoza Que cometió falta personal No cometa falta Lo mejor está por venir Reinaldo Presidente La falta es la segunda del partido Para José Somoza Rodríguez Tercera colectiva para Sameji Al igual que Pueblo Nuevo También tiene tres Colectivas en este tercer cuarto Ya la tiene Pueblo Nuevo Polanco Encuentra a Salas Ahora por la izquierda Sacó el gancho de derecha Y no puede ser Otra vez Para Pueblo Nuevo El rebote Salas ahora desde la copa Desde ahí la tiró Entró y salió Mamalú Va al ataque ahora para el Sameji Que pierde de cuatro Jacobo Tres minutos restan De este tercer parcial Mamalú con Somoza No puede ser Ahí va Tomás Con Tineo Dejó a Filión atrás Tineo llegó hasta abajo Tapado por Santana Jacobo Tiene dos compañeros Por los carriles Santana La sacan Por el fondo Se va a quedar Para Sameji Hemos visto Tres minutos Tres minutos De pura acción Mucha adrenalina Víctor Al nivel de estos dos rivales Que son los rivales Reales De este baloncés Por la esquina Mamalú con Filión Se levantó De larga distancia Entró y salió Dos veinte ahora Completa en el tercer cuarto De cuatro Gana Pueblo Nuevo Se juega su permanencia En el torneo Se acomodó Luis César ¡Claro! ¡Claro! La red de todo es posible Despega de siete ahora Pueblo Nuevo Y Al que no hace Le hacen Eso es lo que pesa Sobre Sameji ahora Santana Marcado por Amel Gil Se fue de larga distancia Santana Con el cristal ¡Bravo Light! Esta nítida Pruébala Bravo Light Ahora un toque de suerte Para Evo Santana Que abusó De ese disparo Es verdad Pero finalmente cayó Que es lo importante Toma Tiene el giro completo Con Salas Que venía por detrás Y el carácter ¡Claro! ¡Claro! La red de todo es posible En la jugada Jacobo le cometió Falta personal No cometa falta Lo mejor está por venir Reinaldo Presidente ¡Wow! Y muchos parciales El polonero Se pararon Porque pensaban Que estaba bien plantado Luis Jacobo Y pensaban que iba a ser La cuarta falta personal De Alejandro Salas Pero finalmente fue Jacobo que le estaba Reclamando eso mismo A Dovey García Diciendo lo que Él estaba plantado ya Y vamos a ver La repetición Ahí va Ahí está el pase Parece que estaba Plantado ya Pero Yo lo vi así No lo vio así El juez Así que Completa la jugada de tres Alejandro Salas Que ha estado siete En este tercer cuarto Totaliza once En el partido Ventaja de siete Precisamente Para el conjunto De Pueblo Nuevo Bueno Ahora se viró la torta Por lo nuevo Quiere esforzar Una jornada extra O extra no El último La última Verdad De la fase De la semifinal El miércoles Jacobo se fue De larga distancia ¡Ricci! Es Bramalai ¿Dónde está su Bramalai? Está nítida ¡Pruébala Bramalai! Es una buena noticia Para el conjunto de Samé Porque ha estado ausente Prácticamente de la ofensiva Luis Jacobo En el partido de hoy Llegó a siete puntos Otra vez con Salas Ahora Tineo La tiene Dos pasos Desde la copa Salas se levantó ¡Claro! ¡Claro! La red de todo es posible Lo ha patentizado Ese disparo Alejandro Salas Y en muy pocas ocasiones Lo falla Tiene tres En su cuenta personal El caballito Que ha comenzado a aportar Ya ofensiva Para Apolo Nuevo Se suspendió Filión No puede ser ahí Y en la captura Por el rebote Hay un llamado De falta personal No cometa falta Lo mejor está por venir Reinaldo Presidente Y esa falta Es la Quinta colectiva Ya para el conjunto De Samé Así que habrán dos disparos Desde La línea de tiros libres En este caso Para Alejandro Salas El caballito La falta fue la Segunda De Filión En el partido Y Salas Que ha tenido Un gran tercer cuarto Ya lo hablábamos De que necesitaba El conjunto De Pueblo Nuevo De él Ofensivamente Sobre todo En este cuarto Donde Víctor Liss Yo voy a ver En ese estado Veinticuatro En la primera mitad Pero en ese estado Todavía en el tercer cuarto En sexta Salas El primero Tiene catorce Ya en su cuenta personal Setenta y cuatro Sesenta y siete Como ven ahí En sus pantallas El marcador A favor de Pueblo Nuevo En sexto los dos El caballito Alejandro Salas Que tiene quince Ahora Setenta y cinco Seis siete Ventaja de ocho Para Pueblo Nuevo Le quedan cuarenta segundos A este parcial Y Pueblo Nuevo Está dominando De ocho Va Malú Ahora con Santana Sacó la izquierda No puede ser Pero recibió Falta personal No comenta falta A lo mejor está por venir Reinaldo Presidente Yo no sé Los dos pasos Son como los más raros Porque a él nunca le pitan un ron Pero como que parece Que él da más de dos Fue la cuarta de Salas Así que Se va a despedir Por lo que resta De este tercer cuarto Y algunos minutos Del último cuarto Alejandro Salas También va A estar en la banca Iniciando Nos imaginamos En sexto el primero Santana Que tiene quince En su cuenta personal En sexto seis En este tercer cuarto Setenta y cinco Sesenta y ocho Del marcador Ventaja de siete Para Pueblo Nuevo Sexto el segundo También Quedan treinta y dos Segundos Cinco décimas Para que concluya El tercer parcial Setenta y cinco Sesenta y nueve Juan Domina Pueblo Nuevo Así es Ya se está venciendo Este cuarto Ahí va Luis César Por la línea de fondo Se suspendió No puede ser Tomó el rebote ofensivo Y recibió falta personal No comenta falta Lo mejor está por venir Reinaldo Presidente No hay que perder de vista Que Luis César Polanco Hace dos temporadas Fue el jugador más valioso De la final Y que Es un hombre que Cuando está mentalmente En juego Puede aportar mucho Para El conjunto de Pueblo Nuevo Ha venido con más decisión En esta segunda mitad Luis César Que lleva ya Seis puntos Todos Han llegado En este tercer cuarto De acción Luis César Polanco Fue la tercera Falta personal De Luis Jacobo En el partido Sexto los dos Luis César Y vuelve a hacer De ocho La diferencia A favor de Pueblo Nuevo Ahí está Le quedan 17 segundos A este parcial Ahí está Bamalú Con su equipo Debajo De ocho Marcado por Carlos Corporal Quedan 10 segundos Parece que Él mismo Se va a decidir A hacer esa última Ofensiva Por Sameji La pasó con Jacobo Venciéndose el reloj No puede ser el tiro Final del tercer cuarto 7-7 Para el equipo De Pueblo Nuevo 6-9 Para Sameji Nos vamos a la pausa Y en breve La acción Del último cuarto El mayor anda calibrando En un motor Super Gato Dao al día Nosotros somos Lo más fuerte El motor que madura Se llama Super Gato Super Gato Super Gato De todos los colores En neón No en arabato Super Gato El que vende Más malo Los que no copian Se la van a beber Es opulano Porque nosotros Vendemos los motores Más malo La carandía Y el respaldo De doble A Nosotros estamos Más fuerte que un toro Que lo guau Super Gato Nosotros estamos En el país entero Somos internacionales Doble A moto La para de la pieza Yo tengo sed Tú tienes sed Yo tengo sed No importa donde tú estés Siempre hay alguien que te dirá Fuerte lo mío Tu eres de lo mío Olvida los límites Siempre habrá manos Que se extenderán Para ayudarte a ti No hay límites Que te aparten No De tu gente No Porque para eso Que somos Porque yo estoy pa' ti Porque tú estás pa' mí No importa donde tú estás Siempre estamos puestos pa' ti Porque yo estoy pa' ti Tiene Filión para el equipo del Xamén y la cortó, incorporan con Víctor Liss. Liss, uno, dos pasos, sacó la izquierda. Tapado por Santana. Está marcando que vale bloqueo ilegal aquí. Y por lo nuevo despega de 10. Entonces Liss ahora, total de 26 en su cuenta personal. Incómodo de Santana que pensaba que todavía iba en ascenso esa pelota de Víctor Liss. Pero finalmente los jueces decretaron que no, que ya iba en descenso. Pero 26 como decía Juan para Liss y ventaja de 10 para Polo Nuevo. Tiene que responder el equipo del Xamén y si no se le puede hacer tarde. Bamalú responde. ¡Bramalai! Está líquida. ¡Pruébala! 21 en la cuenta personal de Brian Bamalú. Y repetimos, hoy se ha visto muy diferente al Bamalú del partido ante el Gregorio Urbano Gilbert. Ha sido el líder ofensivo de este conjunto el día de hoy. Dejó atrás a Sosa, Víctor Liss. Acomodó Ronald Tineo. Entró y salió. La tiene Sosa para el equipo del Xamén y recibe falta personal. No cometa falta. Lo mejor está por venir. Reinaldo Presidente. La falta es de Víctor Liss. Esa es la primera del partido para Víctor Liss. Primera para Polo Nuevo en este último cuarto. Jacobo con Bamalú por el centro. Filión ante la defensa de Gary Núñez. Va a postear. Sacó la zurda con el cristal. ¡Bramalai! Está líquida. ¡Bramalai! ¡Pruébala! Ahí va a estar en todas las velocidades. ¡Bien alto! ¡Claro! ¡Claro! La red de todo es posible. En la juzgada recibió falta personal. No cometa falta. Lo mejor está por venir. Reinaldo Presidente. Está Aaron Thomas que ha tenido una gran noche ofensiva también para el conjunto de Polo Nuevo. 21 puntos ya para él. Consigue la cuarta falta del partido para un jugador clave en el 5 de Samehin, Luis Jacobo. Así que va, imaginamos a sustituir el dirigente David Díaz a Jacobo para tenerlo en los últimos minutos de juego en cancha. D-7 en la distancia para Polo Nuevo. Marca la jugada número 1 Brian Bamaloo. Edward Santana le metió la mano Gary Núñez. La sacó. Se va a quedar para Samehin con 13 en el tiro. Si ese va Jacobo, la banca de Samehin, ingresa al partido Franklin Matos. Matos que siempre busca esos tiros de larga distancia también. Ahí está Bamaloo. Quedan 5 en el tiro. Bamaloo recibe falta personal. No cometa falta. Lo mejor está por venir Reinaldo al presidente. Este juego se está calentando. Solo se enfría con un spray. Claro está Francisco Javier 2016. Les regala unos segundos más Gary Núñez a la posición de Samehin. Subió demasiado de su vara defensiva y le cometió la falta tercera del partido a Brian Bamaloo. Santana ante Gary. Se quedó fuera. Tineo le adelanta con Tyron Thomas que va a toda máquina. Se la sacó de las manos Bamaloo. Y le cometió falta personal. No cometa falta. Lo mejor está por venir Reinaldo presidente. Brugal. La perfección del ron. Aeroambulancia cuando los minutos cuentan. Es la tercera de Brian Bamaloo en el partido. Y Tyron Thomas va a ir a la veñina de tiros libres. En su última oportunidad falló el disparo adicional luego de encestar el canasto. Con la falta Thomas. Ahora sí en sexta el primero de esfuerzo norteamericano. Tyron Thomas tiene 22 en su cuenta personal. Último cuarto de este emocionante partido entre Samehin y Polo Nómez. Estos los dos. Tyron Thomas 83-74 de 9. Ahora la diferencia a favor de la Bahía. Ahí viene el Samehin. Encontraron a Lenny Sosa debajo. Ahora esperó la defensa. Filión se levantó y recibió falta personal. No cometa falta. Lo mejor está por venir Reinaldo presidente. Doble falta entonces entre Gary Núñez y Lenny Sosa. Así es. Estaban forcejeando ahí luego el disparo de Filión. Porque llevó la peor parte obviamente. Es Lenny Sosa que estaba debajo del aro y cayó prácticamente enfrente de nosotros. Caramba. Chocar con Gary es difícil. Uno de los hombres con más fuerza. Pero de esa fuerza bruta que uno dice. Y desplazó. Ahí está la repetición. Miren. Miren dónde va a parar Lenny Sosa. Miren a Lenny Sosa. Ahí viene. Miren. Y fue suave. Porque parece que Gary le dijo. Ve, tíralo de tres. De todos modos le llamaron la falta a ambos jugadores. Una doble falta. Filión ahora se queda fuera en su primero desde la línea de tiros libres. Es algo muy inusual en Amaury. Porque él es muy, muy bueno desde la línea de tiros libres. En sexto el segundo, Filión. Tiene 15 en su cuenta personal el monstruo, Filión. El partido ahora 83-75. Ventaja de 8 para Pueblo Nuevo. Ahí está Víctor Liz accionando. Ante todo el mundo. El balón salió por el fondo. La perdió por lo nuevo. Al ataque San México en el saque de fondo. Van reservas. Van reservas el banco de los dominicanos. Quise hacer más de la cuenta Víctor Liz ahora. Se pasó ayer. Y se encontró con dos defensas. Y no encontró dónde pasar esa pelota. Hace un rato también que va Malucho Coco con Gary Núñez así. Y tuvo que irse a atrás. Corrió. Santana se la iba a llevar para Ato Mayor. Entonces no puede. Aquí la pierde el San México. De 8 es la distancia para Pueblo Nuevo. Restando 7 con 15. Santana que está luciendo el mismo modelo de tenis. Que trajo este año para el Manoncesto de Santiago. Unos Under Armour. Pero hoy de color Mamey. Los que había utilizado previos eran morados. Ahí está Thomas. Claro. Claro. La red de todo es posible. De 10 arriba por lo nuevo. 6.55. Ahí está Filion. Dejó un defense abajo. Con el cristal. Brahma Live. Está nítida Brahma Live. Pruébala. A brugar la perfección del run. De 8 ahora. Thomas aceleró. Bien alto. Claro. Claro. La red de todo es posible. ¿Cuántos recursos tiene Tyron Thomas? Ya lo decíamos en el transcurso de la transmisión. Un hombre que puede terminar. Que puede lanzar de media. Que puede asistir muy bien a sus compañeros. Ayuda en el rebote. Y ahí lo vieron terminando esa penetración. Recibió falta Santana. Y en sexto Brahma Live. Está nítida. Pruébala. No comenta falta. A lo mejor está por venir. Reinaldo presidente. A la ambulancia. Cuando los minutos cuentan. Fedon Bal. La nueva era del baloncesto. A tu vehículo échale Kendall. Y dile con confianza. Y ahora. Y ahora. No dice Kendall. Tiene que entrar. Creo. Antes de tiempo. Alejandro Salas. Porque cometió la quinta falta personal Gary Núñez. Así que se va Gary. Como ven ahí en sus pantallas. Terminó su participación. El día de hoy. Posiblemente. Todavía no se sabe. De la semifinal tal vez. Aunque Pueblo Nuevo. Está ganando este partido. Ahora 87 por 80. La perdió Lee. Pero la recuperó Tineo para Pueblo Nuevo. Está doblado ahí. Tineo. Recibe falta personal. No cometa falta. A lo mejor está por venir. Reinaldo presidente. La falta se le llamaron a Franklin Matos. Es la primera para Franklin. En el partido. Cuarta. Colectiva para el conjunto de Samegi. Ya está en colectiva por lo nuevo. Diez en el tiro. Interior el juego es para Salas. Que la perdió. Le tocó en el buslo a Salas. Están indicando. El balón es para Samegi. Saque de banda. Van reservas. Van reservas. El banco de los dominicanos. Parece que hubo confusión. Porque tal vez podía llegarle al balón Tyron Thomas. Pero pensó que se la habían sacado de las manos a Salas. Finalmente la perdió el conjunto de Pueblo Nuevo. Que ha estado desastroso en ese aspecto del juego el día de hoy. 5.47. Qué bueno el giro de Filión. Mejor la zurda. Brava Live. Está rítida. Pruébala. Brava Live. Como aquellos tiempos, Filión. Está mejor que en ellos, creo yo. Tiene 19 de Filión. Y qué bien ha lucido. Que se crece en partidos como este a Mauri Filión. La tiene Tineo. Con diez en el tiro para Pueblo Nuevo. Ahí está Thomas. Ya vio el reloj. Se fue de larga distancia. El bombazo. Claro. Claro. Está para ti. Está para mí. Arredo de todo es posible. De ocho se va por lo nuevo. Por ahí vendrá un tiempo. Mamalu la pierde y Salas le cometió falta personal. Y tendrá que irse de juego. No cometa falta. Lo mejor está por venir. Reinaldo Presidente. Bueno. Y ahora sí se ponen negras las posibilidades del conjunto de Pueblo Nuevo. Que a pesar de estar ganando. Como ven ahí en sus pantallas de ocho puntos. Se queda sin su principal hombre en la zona de la pintura. Alejandro Salas. En una falta que uno no se explica. Porque estaba muy alejado de su zona defensiva. Alejandro Salas. Que fue a ayudar en el perímetro. Y la vendió muy bien también Brian Mamalu. Que claramente le cometieron esa falta. Así que habrán dos disparos para Mamalu. Porque está en colectivas el conjunto de Pueblo Nuevo. Se va Salas. Se va Gary Núñez. Así que se queda sin sus principales hombres altos. El dirigente Radamés Paulino Memi. Para el final de este partido todavía resta la mitad del último cuarto de acción. Mamalu en sexta. El primero desde la línea de tiros libres. Terminó con once puntos en la primera mitad. Lleva once también en esta segunda mitad. Totaliza veintidós. Ryan Mamalu. Refuerzo norteamericano. Que está debutando en el baloncesto de Santiago. Entró Luis César Bolanco en sustitución de Alejandro Salas. Se queda fuera en el segundo. Y ahora Víctor Liss que va a tener que hacer ese trabajo. Y ahora le están llamando que la perdió la pelota. Así que balón perdido para Pueblo Nuevo. Segunda oportunidad para el conjunto de Zamejo. Bueno, se abre otra oportunidad aquí para los zamejianos que pierden de siete. Restando cinco minutos con tres. Dicen ahora es los fanáticos de Zamejo. Ahí se va Franklin Matos. ¡Oh, ay, Dios! ¡Rama Live! ¡Rama Live está víctima! ¡Pruébala! Como aquí no es tiempo, Víctor. Sin lugar a dudas Franklin Matos que se retira pero que todavía le queda. O 90-86. Ahí viene Zamejo. Adelante, señor director. ¡Rama Live está víctima! Adelante, señor director. Adelante, señor director. Adelante, señor director. Adelante, señor director. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos. que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. La salida de Alejandro Salas por cinco faltas personales le ha puesto la cosa difícil al conjunto de Pueblo Nuevo ahora. que está delante de cuatro en el marcador, pero que viene empujando fuertemente el conjunto de Zamejo y que no quiere que se termine el calendario de la semifinal, sino iniciar el miércoles la final ya. de cuatro Pueblo Nuevo, Gil se fue de larga distancia, ese no va a ser la recupera Luis César, que le cayó en las manos. Inicia el ataque ahora con Ahmed Gil. La sacó Contineo de Villa González, no puede ser. Mi amigo Raimundo Urbáez está con los nervios de punta. Otra vez Franklin Marto se acomodó, ahora no puede ser, Filión rebotó. ¡Se levantó! ¡Bravo elay! ¡Está víctida! ¡Bravo elay! ¡Pruébala! Y qué segunda mitad ha tenido el monstruo, Filión, que repetimos. El y Matos son jugadores de estos partidos. Tiene 15 en la segunda mitad, 21 totaliza Franklin en el partido. Corrijo, Filión a Mauri. Inició Energizer. Victor Lins es el jugador franquicia y se queda afuera. Zamekis va por el empate ahora. Pierde de dos. Un tiro de tres lo pone arriba. Va Malou, quiere penetración. Filión, Filión. Se levantó. ¡Filiión! Lo empató. ¡Bravo elay! Esta lípida aprueba la Bravo elay. Bueno, y el momentum ahora es todo Zamekis. Todo Zamekis. Está totalmente desconcertado el conjunto de Polonarios. Y el público de pie. Ahí va Victor Lins. Lins se levantó. ¡Claro! 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 ¡La red de todo es posible! Llegó a 28 Lins pero es apenas el cuarto punto en la segunda mitad para él. Que ha estado... No ha notado en el tercero. Ha notado los cuatro ahora en el segundo cuarto. Santana no la pudo recibir. Se la llevó el equipo de Pueblo Nuevo. ¡Rápido Luis César por la izquierda! ¡Claro! ¡Claro! ¡La red de todo es posible! Lo goza Manuel Chávez en Florida. 94-90. Arriba el equipo de Pueblo Nuevo. Vámonos al cambio, señor director. Hace hambre, soporto tirameano. Es que nos hemos desayunado. Algo que me llene el tanque. Y si me avienta. Cuidado. Un viaje pero rico. Zafa, eso cae pesado. Ahí sí. Ay no. Ajá. Ajá. Ahí sí. Ay no. Ajá. Ajá. Colega, des una malta bohemia. Nueva Malta Bohemia. Deliciosamente elaborada con cereales importados. Y un fino proceso que la hace más suave. Especial para callar el agua. Ahora sí estamos hablando. Nueva Malta Bohemia. Sabe bien. Cae mejor. Luis César Polanco se encargan de poner de cuatro arriba al conjunto de Pueblo Nuevo. Ahora miren la cantidad de público que está disfrutando de este partido. Señores. Estoy aquí adentro Víctor. Sí, claro. En los pasillos. No, eso. O sea, tenemos una venta total en la arena del Cibao el día de hoy en esta doble jornada que está dedicada a nuestros hermanos de la Asociación de Baloncesto de La Vega. A Sobae. Así es. Así que miren el paneo que hace nuestro señor director de cómo está la arena del Cibao. En el regreso anterior que hizo Samegi, los parciales del barrio estaban apoyando a Samegi. Parece que ellos quieren que se inicie la final ya el próximo miércoles. Y que sea con Samegi. Tal vez ellos entienden que tienen más posibilidades con el conjunto de los tres barrios. Bueno, al ataque el equipo de Samegi que ahora está debajo de cuatro. Jacobo. Se levantó Jacobo. Corto el tiro. No puede ser. Filión, que es el jugador del momento. Filión. Entró y salió. Víctor Lins recibe falta personal. No comenta falta. A lo mejor está por venir. Reinaldo, presidente. Y la falta fue de Eduard Santana ahí agarrando. Está difícil la cosa en la zona de la pintura para ambos conjuntos. Parece que le dieron un piquete a los ojos a Eduard Santana que cometió la falta a la segunda del partido. Y esa falta es la quinta colectiva ya del conjunto de Samegi. Así que Víctor Lins va a ir a la línea de tiros libres. Víctor, esto sería interesante que tú explicara el posible escenario del triple empate. Así es. ¿Cómo se daría? Se daría, obviamente, con una victoria de Polo Nuevo el día de hoy. En sexta el primero Lins. Una victoria de Samegi el miércoles ante el Domingo Paulino. Y una derrota del barrio. O sea, una victoria también de Polo Nuevo ante el barrio el miércoles. Pero tiene que ganar por más de tres, Polo Nuevo. Porque no es solamente ganar, sino ganar por más de tres. Porque si gana y pierde por tres o menos. O pierde por... O sea, gana por dos. Pasaría el barrio automáticamente. Y entonces también pasaría Samegi que le habría ganado la particular a Polo Nuevo. Así que mucha presión para el conjunto de Polo Nuevo. En sexto los dos, Víctor Lins es de seis. La diferencia ahora a favor de Polo Nuevo. Mamalu quiere recuperar el buen momento para Samegi. Lenny Sosa no puede ser. Santana la recuperó y recibió falta personal de Ameth Hill. No cometa falta. A lo mejor está por venir. Reinaldo, presidente. No entendemos ahora la actitud de Santana. Ante la falta de Ameth Hill. Sobre todo porque el que fue a parar debajo del aro fue Ameth Hill. Hay falta personal. Está en colectivas Pueblo Nuevo. Así que habrán dos tiros para Edward Santana. Miren la repetición ahí. Se metió por abajo. Y ahí fue Edward Santana a reclamar que dista mucho el temperamento y la actitud de Edward Santana. Edward Santana que llegó de España. Era un jugador más calmado, más pausado. Se ha tenido que aplatar. Sí, se aplatanó. ¿Y de qué manera? Porque es un jugador que habla mucho con los árbitros durante el juego. En sexto el primero, Santana. Muy buena persona el señor. Tiene un total de 19 puntos en el partido. Así que está buscando el punto número 20 pero se queda afuera. Ventaja de 5 para Pueblo Nuevo. 96-91 en el marcador Juan. 2-23 por jugar. Pueblo Nuevo se juega la temporada aquí. Ahí va Víctor Liss. El ataque se suspendió con la derecha. No puede ser. El rebote bien disputado. Se la lleva Mamalú. Quien recibe falta personal. No cometa falta. Lo mejor está por venir. Reinaldo Presidente. El agua es vida. No la desperdicia el corazón. Este juego se está calentando. Solo se enfría con un spray. Claro está Francisco Javier. 2016. Fue a Gil otra vez que le llamaron la falta. No le conviene este escenario de faltas personales al conjunto de Pueblo Nuevo por dos razones. Está enviando la línea de tiros libros al conjunto de Samegi. Y está atrasando el partido. A Pueblo Nuevo le conviene que está delante en el marcador. Que se transcurra el mayor tiempo posible. Y que entonces no le regale puntos adicionales al conjunto de Samegi. Y en sexto el primero, Brian Mamalú. Tiene dos en la segunda mitad. 23 en el partido. Este refuerzo de la posición uno. Dos también del conjunto de Samegi. En sexto los dos, Mamalú. De tres la diferencia ahora para Pueblo Nuevo. Pero Tyron Thomas hace rato que no anota para el conjunto de Pueblo Nuevo. Tiene que meterse más también ofensivamente en estas últimas posiciones. Ahí la Gil que se colocó detrás del arco. Entró y salió. Filión la quiere salvar para Samegi. Pero no puede. Y se dio un golpe en la cabeza. ¡Wow! Qué mal cayó a Mauri Filión ahí. Pero parece que está bien. Parece que está bien porque... Es que él sobrepasó las colchas. Saltó las colchas y fue a parar ahí donde está ya... Está bien, Filión. Esa parte de concreto. Y qué bueno que así sea porque... No queremos que ningún jugador se lesione en este torneo. 96-93 el marcador. Ventaja de tres para Pueblo Nuevo. Resta menos de dos minutos de acción. Ahí va Tineo que no tiene miedo. ¡Claro! ¡El bombazo! Está para ti, está para mí. Claro, la red de todo es posible. Despega el equipo de La Bahía. De siete. Uno cuarenta y cuatro por jugar. Ahí va Bamalú con Lenny Sosa. Tenía el tiro pero no se decidió. Es Jacobo que se levantó. ¡En la respuesta! ¡Bramalai! ¡Bramalai! ¡Pruébala! De tres otra vez el juego. 99-96. Arriba por lo nuevo. Uno treinta y cuatro, señor director. Hemos crecido viendo los más bellos amaneceres y las noches más mágicas. Hemos sido amados y llevados a la perfección para un día llegar a... ¡Wow! ¡Wow! ¡Se parte de la historia! Brugal, la perfección del ron. Reinaldo, un candidato con propuestas. La República Dominicana es un Estado unitario, no una federación. Es hora de abrazar la frontera como parte integral de nuestro territorio. Estamos pagando un altísimo precio por nuestro adecidio y nuestro abandono. Oigan bien, en mi gobierno no negociaré en ningún sentido la seguridad nacional y mucho menos nuestra frontera. Reinaldo, presidente. Lo mejor está por venir. Ya estamos de regreso en los últimos minutos de acción de este partido. Ventaja de tres para Pueblo Nuevo, Juan. Uno con treinta. Lins se levantó. ¡Oh! ¡Cómo lo gustan los parciales! ¡Claro! ¡Claro! ¡Está para ti, está para mí, la red de todo es posible! Triple, triple y triple. Y este juego está a ciento a uno a veintiséis. Arriba Pueblo Nuevo, señor director. Uno veintiocho. ¡Claro! 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 Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos. Que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover. Que la que se tiene que mover eres tú. Último cuarto. Se va a Met Hill a la banca de Pueblo Nuevo. Ingresa al partido otra vez José Corporán. Y en cuatro segundos solamente, Víctor Liss le dio ventaja de seis a Pueblo Nuevo que gana 102-96. Salió de la trampa, ahí va Malú y la consigue. Quince en el tiro. Va Malú, se levantó. ¡Bramalai! Está víctima, Bramalai, pruébala. Y responde el dirigente, Memi Paulino. Y ahora pide tiempo. El juego está de cuatro. Resta uno con quince, señor director. Y en su casa también mi hermano Breivy, que es de la Bahía, está muy pendiente al resultado de este partido. La lleva Tineo por Pueblo Nuevo. Con a Met Hill que se va de larga distancia. No puede ser. El rebote es de Santana. Ahí va el Sameji que pierde de cuatro. Y Mabalú recibe falta personal. No comenta falta. A lo mejor está por venir. Reinaldo, presidente. Una falta tonta de Víctor Riz porque, repito, le está regalando tiempo y puntos al conjunto de Sameji. Tiene la oportunidad de acercarse de dos. Y no transcurrió nada del reloj. Todavía resta un minuto, dos segundos de este partido. Que ha sido un partido apto de estos dos rivales. Los rivales del baloncesto de Santiago, Sameji por lo nuevo. Mabalú, sangre fría. El hombre ha estado muy bien desde la línea de tiros libres en este partido. Acerca 99-102 el marcador. Tiene un disparo más Brian Mabalú que tiene un total de 27 puntos. 28 ahora para Mabalú. En el partido es el mejor ofensivo de Sameji. 102-100, Juan. Un minuto de acción. Ahí están los nervios de punta de todo el mundo. Tanto Samejianos como de Pueblo Nuevo. Que están a una esquina de aquí, de esta arena del Zibao. Ahí está Tyron Thomas. Miró el reloj. Quedan 10 en el tiro. Se decide por la penetración. La sacó con Lins. ¡Que se levantó! ¡Claro! Claro, está para ti, está para mí. La red de todo es posible. El Superman Lins despega de 5 a su equipo, restando 40 segundos, señor director. El compañero Fernando Rosa ha caído en la desesperación. Los peledeísticos, los peledeístas, no nos pega aquello de que si pierdo, atrebatos. Desconocen la conducta ejemplar que ha exhibido nuestro líder y guía, el excelentísimo señor presidente de la república, licenciado Danilo Medina. Quien nos enseñó a competir con decora.